La premia va a colocar Rafa, el Rafa, Rafael, contra Eric, Mali Stroki. Va a narrar, va a narrar, va a narrar Papa Quiñaga, la primera vez. Le vamos a dar la oportunidad a Papa Quiñaga, que va a dar, se va a ganar un dólar. ¡Vamos! 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 ¡Te va a salir mejor! ¡Sí, a la señora! ¡Te va a salir mejor! ¡ palabra salta! ¡Esta la señora, la señora! ¡ setting! ¡Estar a salir! ¡Que salva! ¡Me andas y todas! ¡Gracias! 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 ¡Está cerca ahí! ¡Tiene que ser más! ¡Váese Rafael! ¡No digan nada! ¡No digan nada! ¡No digan nada! ¡Gracias! ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ah, ¡suscríbete! ¡Venga acá! ¿Qué tal? ¿Aquí está? ¡Nex! ¡Sí, pues! ¡Ponimos las locas! ¡Ven ¡Eh, no! ¡Se van a detener! ¡Llévate esto! ¡Tienes! ¡Tienes! ¡Escological en Betembro! ¡Qué pasaba! ¡Aquí viene! ¡Aca, acá, acá! ¡Hola! ¡Hola! ¿Viste, hermano? ¡Qué bueno! ¡Ay, hola! ¡Hola! ¡Hola! Hola. 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 ¡Hola! Yo veo el sonido ahí. Hola. ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vaya! ¡Qué! ¡Claro! ¡Cuántos de los cincuenta? ¡Cuántos de los cincuenta! ¡Cuántos de los cincuenta! ¡A la sala! ¡¿Cuántos de los cincuenta! ¡Va a esos cincuenta! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Vamos su lloramiento!! ¡Vamos, Puey! ¡Ya caramba! ¡Uooo! ¡Gol! ¿Estás bien? ¿Me acompaño cuando yo le condido? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás malo? ¡Mantasoy! ¡Muña, suicida! ¡Muña, suicida! ¡Muña, suicida! ¡Suscríbete al canal! 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 Gano Eri en 12 A Rafael Izquierda a derecha